Marbella sólo podrá abrir los servicios esenciales a partir de este miércoles al superar la crítica cifra de 1.000 contagios por 100.000 habitantes. En sólo este fin de semana el municipio ha elevado la tasa de incidencia en 195 puntos situándose en 1.180 por encima de la media provincial y regional. La pandemia sigue imparable y la curva no se doblega. Durante el sábado y el domingo se han registrado 436 nuevos contagios situando la cifra total en 6.845 y desafortunadamente también sigue creciendo el número de fallecidos a causa de la COVID-19. Hay que sumar tres más con un computo global de 99. Los curados suben también pero lentamente 33 más hasta llegar a los 4.415. Desde el miércoles a las 0 horas Marbella tendrá que permanecer durante 14 días con comercios y hostelería cerrados. Tan sólo podrán operar los considerados servicios esenciales, alimentación y bienes de primera necesidad, también para animales, centros sanitarios y sociales, farmacias y parafarmacias, clínicas veterinarias, ópticas y ortopedias, mercados de abastos y mercadillos, servicios financieros, papelerías, floristerías, gasolineras, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, ferreterías, ITVs, telecomunicaciones, entrega a domicilio, tintorerías, lavanderías, peluquerías y empleados del hogar. La tercera ola de la COVID-19 mantiene en jaque al sistema sanitario de la provincia. La presión es fuerte pero todavía queda margen de maniobra. Así lo ha asegurado el delegado provincial de salud Carlos Bautista, indicando que los centros de salud sufren una saturación que hace que los profesionales médicos estén agotados y angustiados. Los hospitales sostienen la situación pero no saben por cuánto tiempo, expectantes ante la evolución de la pandemia. Es verdad que aún a pesar de las dificultades nuestros hospitales todavía tienen un colchón, un poco de pulmón, nunca mejor dicho, para poder seguir aguantando pero no sabemos hasta cuándo podremos aguantar. Es decir, hemos puesto en marcha un plan nuevo donde vamos a duplicar en muchos sitios y vamos a ampliar en muchos sitios las capacidades de respuesta, de camas, de plazas de UCI, pero eso es finito. La Junta ha adelantado la inauguración del nuevo hospital de Estepona previsiblemente para el 1 de febrero. Atenderá consultas externas y hospitalizaciones convencionales no COVID, permitiendo derivaciones desde el hospital Costa del Sol. Vamos a llevar pacientes de hospitalización convencional que saquemos de, por ejemplo, del hospital Costa del Sol para liberar espacio para que el Costa del Sol, que tiene una UCI muy preparada con grandes profesionales, pueda acoger más pacientes COVID. Bien, eso nos va a dar un margen muy importante porque podemos llevar muchos pacientes, repito, convencionales al hospital de Estepona que vamos a inaugurar en breve, en muy pocos días. El delegado provincial de salud asegura que el SAS está preparado para vacunar cada semana a entre 350.000 y 400.000 personas, pero insiste en que están condicionados al ritmo lento de llegada de vacunas que determina el gobierno central. La Junta de Andalucía fue guardando un stock de un 20% que ahora se ha demostrado que lo hicimos muy bien, porque gracias a ese 20% de stock que fuimos guardando, de todas las dosis que nos mandaba el Estado, hemos podido revacunar a una parte muy importante de las personas vulnerables que hemos empezado, por ejemplo, la residencia de Mayores. Ahora mismo prácticamente tenemos a 8.000 vulnerables vacunados en la provincia de Málaga. Carlos Bautista ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos extrememos las precauciones y apostemos por el confinamiento voluntario. Y en este ambiente de extrema gravedad sanitaria, sorprende e indigna conocer que este fin de semana la Policía Nacional ha disuelto en Marbella siete fiestas no autorizadas y ha propuesto para sanción a más de un centenar de personas implicadas. Los hechos ocurrieron entre las jornadas del sábado y del domingo en varios inmuebles del municipio, entre ellos un hotel y dos locales de copas que congregaron a numerosos asistentes en su interior. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes pudieron desalojar los establecimientos en los que se estaban celebrando las citadas fiestas ilegales, donde los participantes no llevaban mascarilla, no respetaban la distancia de seguridad y se superaba el aforo permitido. La agencia sanitaria Costa del Sol ha activado diferentes medidas recogidas en su plan de contingencia para afrontar el incremento de ingresos provocado por el aumento de contagios por coronavirus en esta tercera ola. Tenemos habilitadas seis plantas de hospitalización para pacientes COVID ahora mismo. Debido a ello hemos tenido que suspender cirugía programada demorable. También tenemos habilitado un circuito de traslados de pacientes no COVID al hospital de Denalmádena. Y respecto a la urgencia, tenemos habilitado el doble circuito respiratorio y no respiratorio. Ahora mismo el circuito respiratorio es el más amplio de la urgencia. Además, se ha activado el traslado de pacientes no COVID al hospital de Denalmádena para liberar camas ante ingresos de coronavirus en el Costa del Sol y se están preparando las dos plantas para ingresos del centro de Estepona por si fuera necesario trasladar durante febrero a pacientes no COVID. En caso de necesidad, tendríamos la posibilidad de abrir también una urgencia 2 en la zona de consultas externas del gimnasio de rehabilitación. Y luego, como drenaje también de pacientes no COVID, tenemos habilitada una zona de consultas externas para urología y cardiología que se terminó la obra en diciembre y todavía no está ocupada por las consultas. La hemos transformado en una unidad de hospitalización. En caso de que fuera, está inactivado ahora mismo, pero en caso de que fuera necesaria, la utilizaríamos. Debido al alto índice de contagios comunitarios, se han restringido al máximo las visitas y circulación de acompañantes en todas las áreas del hospital y en cuanto al plan de vacunación, ha comenzado la administración de la segunda dosis. Ante esta situación, la directora de la agencia sanitaria Costa del Sol ha recomendado extremar las medidas de protección. El uso de mascarillas, la higiene de manos, la distancia social obligatoria, evitar contactos con diferentes unidades familiares o amistades, limitarlos a lo máximo posible. El consejero de Salud y Familias también ha pedido a los andaluces que nos confinemos, autoconfinemos, a partir de las ocho de la tarde. Desde el pasado miércoles 20 de enero, Marbella junto a otros municipios de la Costa del Sol se encuentra en cirre perimetral, según declaró la Junta de Andalucía al superarse los 500 casos por cada 100.000 habitantes. La policía local está realizando diferentes controles de forma aleatoria para controlar los accesos al municipio por parte de ciudadanos que vengan de otros municipios. En esta ocasión los agentes instalaron ese dispositivo en la entrada a Marbella junto al arco, compuesto con tres unidades. Se realizan de forma diaria en distintos puntos del término municipal, teniendo en cuenta su amplia extensión. Son controles aleatorios donde vamos encaminados a identificar a las personas, referente al estado perimetral, como he dicho, al cierre perimetral, para saber la documentación que traen estas personas, saber si vienen de otra ciudad, si pueden justificarlo o no. Y aparte todo tipo de documentación que encontremos, que sean irregulares, pues encaminadas a denunciar si es posible, si es viable. A los conductores se les solicita identificación para saber si son residentes en Marbella y, en caso de no serlo, si está justificada su entrada a la ciudad. Sí, me han pedido la documentación, han comprobado que soy nativo y natura de aquí de Marbella y, bueno, pues no había ningún problema y vamos a continuar la marcha, vamos a seguir a trabajar y no hay ningún problema del tema. Vengo de mi casa y voy a comprar al súper y otra vez para casa. Desde la policía local nos informan que en este tipo de actuaciones la mayoría de los casos los ciudadanos cumplen la normativa y aportan los justificantes necesarios. La gente sabe ya de antemano lo que tienen que llevar, si no nosotros también tenemos obligación de comprobarlo a través de los medios nuestros, pero en general sí, la mayoría de la gente lleva su documentación y no tiene ningún tipo de problema en ese sentido. Pero siempre, como es normal, nos salta alguna incidencia con un tipo de vehículo, con un tipo de personas incluso, que tengan una requisitoria o algo y sobre eso actuamos. Todos los conductores que fueron requeridos coinciden en que este tipo de medida es necesaria ante el creciente número de contagios que tenemos en Marbella y en municipios limítrofes. Bueno, lo veo normal, es etonio, vamos, para lo que nos está cayendo, vamos. Yo creo que está muy bien, la verdad. Así se puede controlar un poquito más el tema porque con la situación que estamos ahora mismo, pienso que está bien. Me parece muy correcto, es que hay que extremar todas las medidas que hagamos, es poco. Entre todo hay que preservar la seguridad del ciudadano y es así. Estamos viviendo unos momentos un poco complicados y es la situación que tenemos y no nos podemos quejar por ello. Recordamos que desde el ayuntamiento se lanzó un mensaje de prudencia a la ciudadanía evitando desplazamientos innecesarios y animando a quedarse en casa a partir de las ocho de la tarde. Marbella sigue siendo un lugar atractivo para la inversión, incluso en medio de la situación de pandemia generada por la COVID-19. Y es que, pese a la paradoja de que la crisis económica está pasando factura especialmente al sector comercial y hostelero de la ciudad, en nuestro municipio hay un atisbo de esperanza y surge, ha indicado el portavoz del equipo de gobierno, de los acuerdos vistos en la Junta de Gobierno Local relacionados con la apertura de nuevos negocios y la actividad urbanística. En concreto, cinco nuevos negocios han solicitado permiso municipal para instalarse en lugares diversos como el Puerto Deportivo de Marbella, un hotel ubicado en Nueva Andalucía o en las calles Salvador Rueda y Ramón Icajal. Cinco nuevos negocios, cinco nuevas inversiones, cinco nuevos proyectos que en una situación tan complicada han solicitado sus licencias de calificación, las han obtenido e inician ahora esa planificación para ese momento posterior a la inmunidad que todos tendremos tarde o temprano, en el cual, lógicamente, esta ciudad por encima de cualquier otra va a tener un renacimiento exponencial en todo lo que tiene que ver con la economía. Asimismo, Romero se ha referido a otro indicador que, a su juicio, sigue siendo una de las principales cabezas tractoras de la actividad económica del municipio. Así es como se ha referido al sector de la construcción. Y es que en la reunión de la Junta de Gobierno se han aprobado nueve licencias urbanística. Hay obras y eso significa que las empresas que tienen que suministrar tanto recursos para la ejecución de la obra como recursos, en definitiva, también para los futuros ocupantes de esas viviendas, pues, lógicamente, ven como, si hay movimiento en la construcción, pues, lógicamente, ese movimiento económico se traslada a toda la cadena, en definitiva, de la economía municipal. Los permisos de obras a los que la Junta de Gobierno ha dado luz verde ascienden a un importe conjunto de seis millones y medio de euros. El Ayuntamiento, tal y como estaba previsto, ya está acometiendo el acondicionamiento de la calle Postigo, una actuación que tiene como objetivo renovar el pavimento en mal estado y mejorar las infraestructuras de la zona. Con un plazo de ejecución de siete meses, el proyecto estará finalizado para el verano. Una obra muy importante, que los vecinos lo saben, nos la habían requerido. Es una continuación del trabajo que se está haciendo en todo lo que es la rehabilitación y la mejora del casco antiguo. Estamos ahora mismo, no solamente se va a ejecutar la obra de la calle Postigo, sino también de la calle Aterrecerna. Será una actuación integral en una superficie de casi 1.800 metros cuadrados con unos 700 metros de nuevo acerado. No solamente en superficie, que evidentemente también, porque se hace como se están haciendo otras calles. Ya es una calle de plataforma, una calle con otros materiales, muy muy similares a los que se están utilizando en el casco antiguo, pero además que se hace toda la canalización, que teníamos un problema en el tema de pluviales, de separación, tenemos también todo el tema de la red eléctrica, el tema de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con mobiliario urbano, en fin, una transformación integral. La alcaldesa, que visitó el inicio de la actuación junto al concejal de Obras, ha subrayado que aunque se vive una situación muy particular con la pandemia, es necesario también seguir trabajando para mejorar los servicios e infraestructuras de la ciudad. La Delegación de Parques y Jardines está haciendo todo lo posible para frenar los efectos de la enfermedad de los setos en el ciprés de la Rotonda del Cénit de Trapiche Norte. Ha intensificado las labores de preservación de este icono de la ciudad. No existe un producto 100% eficaz, pero sí se pueden aplicar tratamientos para que la evolución de la enfermedad sea lo más lenta posible y se prolongue la vida del ciprés. Durante todo el año venimos haciendo todo tipo de tratamiento a toda la arboledad de la ciudad. Hablamos de que solamente en este año se han tratado más de 17.500 árboles, y eso es muy importante, pero es verdad que hay algunos árboles, en concreto como este ciprés, que es un árbol muy singular y muy característico de nuestra ciudad y además un ejemplar muy bonito, que de alguna manera tenemos que intentar salvarlo y hacerle todos los tratamientos que sean necesarios para que pueda permanecer el mayor tiempo posible en el mejor estado. En concreto, se está realizando un tratamiento con dos productos respetuosos y seguros con personas, medio ambiente e insectos auxiliares para el control de plagas. No todos los productos que utilizamos desde la delegación de Parques y Jardines son inocuos para las personas y en ningún momento afecta a ningún ser vivo. Lo que sí afecta es positivamente a este árbol y lo que ataca es a todas estas bacterias que pueden hacer daño al arbolado. Son 17.500 árboles los que están tratados y algunos como este en especial que se les mima más para intentar de alguna manera que consigamos sobrellevarlo y salvarlo. La enfermedad de los setos es un hongo que vive en la tierra y que en condiciones adecuadas coloniza las raíces y la zona del cuello de las plantas. Así va secando las hojas y la planta va muriendo por la pudrición de las raíces. Un plan de rescate del tejido turístico es lo que el equipo de gobierno va a solicitar al de España para garantizar la supervivencia del sector y evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo hasta que se inicie el proceso de recuperación económica. En concreto con la concesión de ayudas directas y medidas fiscales beneficiosas. Y para ello el Ejecutivo de Ángeles Muñoz llevará al Pleno Ordinario de este mes la moción con la que reclamará el gobierno de Pedro Sánchez una inyección económica urgente para salvar la actividad turística que se encuentra hundida debido a la crisis económica derivada de la pandemia. Durante el pasado año ha indicado la regidora y concejala de turismo las pérdidas económicas para la industria turística fueron superiores a los 100.000 millones y se produjo la supresión de cerca de 300.000 puestos de trabajo. Asimismo alrededor de 435.000 trabajadores turísticos se encuentran en ERTE y con la incertidumbre de que sus empresas puedan finalmente mantenerse a flote. Y pese a esta situación ha lamentado Ángeles Muñoz el gobierno de España no ha aplicado ninguna medida específica para mitigar los daños. Estimular el empleo y mejorar las condiciones de habitabilidad de muchos vecinos son los objetivos que conllevará la adhesión del municipio al programa de rehabilitación de viviendas puesto en marcha por la Junta de Andalucía. Así lo sostiene el Grupo Municipal Socialista, formación que asegura no tener constancia de que así lo haya solicitado el Ayuntamiento. La concejala del PSOE, Isabel Pérez, ha señalado que para acceder a estas ayudas es necesario que los ayuntamientos presenten sus áreas de delimitación y propuestas en el plazo de tres meses, de los cuales ha indicado la EDIL ya transcurrido uno. Las ayudas, ha recordado la concejala socialista, van encaminadas a mejorar la conservación de los inmuebles con arreglos de cubiertas, fachadas, accesibilidad y eficiencia energética, entre otras actuaciones. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella a un hombre de 47 años sin nacionalidad española por su presunta implicación en 18 delitos de daños. Los vehículos comenzaron a aparecer con daños al inicio de las pasadas Navidades y fue el pasado 13 de enero a las 22 horas cuando los agentes identificaron y detuvieron al presunto responsable de los hechos. El arrestado habría arañado la carrocería de los vehículos, marcándolos en su mayoría con una X en el capó. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, a través de las primeras denuncias de los perjudicados, se inició un operativo tendente a su esclarecimiento. Tras su detención, los agentes localizaron entre sus pertenencias los efectos con los que habría producido los daños. Un destornillador, un cuchillo, dos trozos de espejo roto y un tornillo. Como sucedió en el partido de EIDL, Marbella ofreció su mejor versión ante el Club Deportivo Marino, al que derrotó en su campo por 0-3. La victoria se traduce en la primera de la temporada fuera del Antonio Lorenzo Cuevas y también en el debut goleador de Chumbi. El delantero estuvo en el once inicial y no desaprovechó su oportunidad para marcar a la media hora. Antes del descanso, el Marbella dejaba el encuentro visto para sentencia con el 0-2 en las botas de Callejón. En la segunda parte, el partido se cerró con el penalti cometido sobre Rafa Tresaco, que se encargó de transformar la pena máxima para el 0-3. También fue de la partida el defensa Eliseo Falcón, el otro fichaje del mercado de invierno. El Marbella sube a la quinta posición con 13 puntos, a 5 de la zona de ascenso y con un partido menos. Con esta patada, habiendo ya concluido el partido, venció el Marbella Rugby Club al club deportivo Rugby Mairena 26-25 este domingo en el Bahías Parc, un duelo correspondiente a la jornada novena en el grupo C de la división de Nord B del Rugby Nacional, que cayó del lado local tras dominio visitante constante en el marcador. Lo importante es que hoy hemos sacado cuatro puntos, que al final de la temporada la gente no se acuerda si ha jugado bien o ha jugado mal, y al final cuatro puntos, un partido donde no nos ha salido nada, donde no nos hemos enchufado en el partido en ningún momento y que al final un par de momentos de lucidez, un par de momentos que hemos estado concentrados hemos conseguido puntuar y al final hemos tenido la suerte de conseguir un golpe de castigo en la última jugada, que Pompol ha metido y nos ha dado la victoria por un punto. Es verdad que el equipo va para arriba, venimos de una victoria contra arquitectura y yo creo que el equipo está mejorando muchísimo y yo creo que nos ha penalizado golpes tontos que nos ponemos nerviosos por la inexperiencia de la competición, pero yo creo que el partido era totalmente nuestro, yo creo que hemos sido superiores, pero bueno, ellos también son un buen equipo y con sus almanos el 10, la verdad que es que la metías de cualquier punto del campo, así que nada, a seguir trabajando y a esperarlos ahí en Sevilla. A los cinco minutos, los locales ya ganaban 3 a 0 tras un golpe de castigo, pero en apenas 12 minutos, la defensa marbellí encajó tres ensayos consecutivos para ir a remolque 3 a 17. Bueno, no hemos tenido una semana buena de entrenamiento y al final se juega como se entrena y nada, ya te he dicho, no ha costado mucho, mucho enchufarnos y al final, pues bueno, los puntos que no concedimos la semana pasada de ensayo lo hemos concedido en este y bueno, hemos tenido la suerte que al final hemos sido capaces de remontar en la última jugada porque sinceramente, pues bueno, ellos aunque son colistas han tenido un gran partido en el cual nos lo han puesto muy difícil, donde han estado dándolo todos 80 minutos y donde casi se llevan el partido. Un ensayo en el minuto 32, unido a la transformación y un golpe de castigo dejaron el marcador al descanso en 13 a 17. En la reanudación, un ensayo del capitán costasoleño aliviaba un golpe de castigo sevillano igualando el electrónico a 20 cuando faltaban 26 minutos para el final. Sin embargo, los visitantes golpeaban de nuevo 11 minutos después con un ensayo que les colocaba con ventaja 20 a 25. El acierto de Lucas Pomposielo a palos en el 28 dejaba el resultado parcial en 23 a 25 falta del milagro final. Estamos en un sexto puesto a falta de tres partidos donde, bueno, tenemos una salida complicada la semana que viene contra Málaga, recibimos aquí al líder, a Almería, y luego nos queda un partido para recuperar contra Majadonda y, bueno, la verdad que yo creo que si todo se da bien, lo más normal es que acabemos esta primera fase regular como sextos y nos toque la liguilla de ascenso. Este sábado a las 4 de la tarde visita al Club de Rugby Málaga. El Club Waterpolo Marbella Senior Femenino pudo disputar este sábado en Madrid frente al Colegio Brais su primer partido oficial de 2021. Las chicas de Miki Botello ganaron 4 a 7 gracias a su acierto en el primer y último cuarto pero, sobre todo, a su defensa durante el encuentro. Es una piscina muy pequeña, muy estrecha donde las defensas son súper importantes y nos costó una barbaridad empezar a llegar a portería. De hecho, los dos primeros goles llegan por dos penaltis que nos hacen en las dos primeras jugadas que conseguimos llevar el balón cerca de la portería y luego los demás goles casi se producen por robos en defensa. Esta victoria reafirma el buen momento del equipo femenino ocupando la tercera posición en puestos de playoff de ascenso aunque el objetivo sigue siendo la permanencia. Aunque seamos un equipo tan joven es un equipo que lleva ya dos años en esta categoría, dos años en los que hemos sufrido bastante y creo que eso se nota. La experiencia de las más jóvenes este año han dado un paso adelante, están acompañando a las que ya llevan varios años tirando un poco del equipo y creo que el balance del año hasta ahora es muy positivo el tener la posibilidad de estar en el grupo de arriba pues sería algo bestial. Ese objetivo se puede aclarar en los dos próximos partidos. El primero con Alcorcón aplazado por varios contagios en el conjunto madrileño pero sobre todo el choque contra las catalanas del Horta. El partido marcado porque ahora mismo somos los dos equipos que estamos terceros y cuartos con un punto de diferencia y creo que se va a decidir por pequeños detalles esa plaza. La actividad del club se limita exclusivamente al senior femenino que compite a nivel nacional y el resto de equipos suspendieron sus entrenamientos y competiciones. El martes llega a la provincia de Málaga con cielos poco nubosos en el litoral y cubiertos en el interior donde puede caer algo de lluvia en las sierras. Las temperaturas van en ascenso sobre todo en los municipios costeros. En Marbella esperamos una jornada soleada con máximas de 22 grados y mínimas de 14. En cuanto a los vientos serán de componente oeste ocasionalmente fuertes en el litoral y zonas altas disminuyendo a lo largo del día. ¡Gracias!